Mujer Destruir el pasado, yo sé que no es tan fácil Pero voy a intentar, he sufrido bastante Me has hecho tanto daño, seguiré aquel camino Que ha quedado atrás Me has jurado amor y te marchas de ayer Me has pagado mal y no te puedo ver Siempre he sido fiel, de nada sirvió Quiero yo arrancar de mí tu falso amor Necesito olvidarte, destruir el pasado Yo sé que no es tan fácil, pero voy a intentar He sufrido bastante, me has hecho tanto daño Seguiré aquel camino Que ha quedado atrás Me has jurado amor y te marchas de ayer Me has pagado mal y no te puedo ver Siempre he sido fiel, de nada sirvió Quiero yo arrancar de mí tu falso amor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!